Sería capaz de cantar Todita la noche pa' verte bailar Mientras bailas, hoy me riendo En la idea que de empezar a pasar Mientras bailas, hoy me riendo En la idea que de empezar a pasar Paro, un cuello Puedo en mi guitarra para cruzarte Yo te abrazó y miras a mi mar Robar el sol para mirarte Yo te abrazó y miras a mi mar Me robar el sol para mirarte Sería capaz de perdida la luna Que baila tu alrededor del amor Pero no necesitarías la luz Sin agua y zamba en mi corazón Si te abrazó y miras a mi mar Y si te abrazó y miras a mi mar Y si te abrazó y miras a mi mar Sería capaz de volar, todita la noche con tu mano. A la mitad de tu mano, que se escapa de mi pecho. A la mitad de tu mano, que se escapa de mi pecho. El milagro, de toda sangre, no hay nada que brille como tu cuerpo. Cuando bailas tu mirada, en la cruz de mi deseo. Cuando bailas tu mirada, en la cruz de mi deseo. Sería capaz de servir a la luna, que baila tu heredón. El milagro, de toda sangre, no hay nada que brille como tu corazón. El milagro, de toda sangre, no hay nada que brille como tu corazón.